Una pregunta que millones de personas se hacen todos los días. ¿Por qué será que yo que consumo productos con cero azúcar, sigo aumentando de peso? Compro todo el tiempo productos light, sin grasa, sin azúcar, pero eso no me trae los resultados que yo quiero. ¿Será que no hay algo que yo esté haciendo mal? ¿O será que hay algo que estoy pensando hacer bien que en realidad está arruinando por completo mi pérdida de peso? De manera que en el video vamos a revelar cuáles son los factores más importantes que hacen con que usted suba de peso, sin importar el hecho de que esté consumiendo productos light, sin grasa o sin azúcar. Un cordial saludo a todos, saludo a Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. El invento de los productos light, sin grasa o sin azúcar, al parecer están causando más daño de lo que podemos imaginar. Millones de personas en todo el mundo solamente consumen productos que supuestamente no tienen calorías y lo único que hacen en realidad es subir de peso. Esta incógnita la sufren miles de personas a diario y no saben realmente qué es lo que está sucediendo. Es más, ahora cientos de estudios científicos están descubriendo de que probablemente quitarle ciertos nutrientes a las comidas y agregar otros no es lo más saludable que usted podría hacer. De manera que en el video debes revelar cuáles son los factores más importantes por lo que usted está subiendo de peso, sin importar que usted esté consumiendo productos light, sin grasa o sin azúcar. Antes de continuar me gustaría que por favor le den like a este video para que muchas más personas puedan disfrutarlo e informarse de este tema que es tan importante. Y hágame saber en los comentarios abajo si usted es una de esas personas que está consumiendo productos light en casa, porque descubrirá en este video que no es algo que usted debería estar haciendo. Número 1. La mayoría de los productos light, sin grasa o sin azúcar, contienen un peligroso químico llamado aspartamo. Cuando nosotros visitamos un supermercado podemos claramente ver la cantidad de productos que están marcados con ser light, sin grasa o sin azúcar. El problema es que para que estos productos puedan tener un sabor, tienen algún químico añadido para hacer con que mayor cantidad de personas lo compren pensando que están consumiendo algo saludable. A la inmensa mayoría de estos productos se le añade un químico denominado aspartamo, algo que todos conocemos como Splenda, NutraSuite o otras marcas que lo único que hacen es añadir este químico para darles sabor a las comidas. El problema es que lo que la mayoría de las personas no conoce es que este químico hace exactamente lo contrario a lo que las personas están ahora queriendo lograr. El aspartamo es uno de los químicos más nocivos que podemos consumir a diario en las comidas que son light, sin grasa o sin azúcar. Se ha comprobado científicamente de que puede causar muchos efectos secundarios, entre ellos el aumento de peso. Por algún motivo que hasta ahora se desconoce, este químico en vez de aumentar el metabolismo y ayudar a la pérdida de peso, lo único que hace es crear una resistencia a la insulina y a la larga se ha visto en que muchísimas personas puede incluso llegar a causar una diabetes. Solo para tener una idea de lo dañino que puede llegar a ser este químico azucarado, se ha visto en algunos estudios científicos de que puede llegar a causar cáncer, cáncer de próstata, de mama, de ciertos órganos que son delicados y que tienen mucho que ver con el metabolismo humano. Es más, antes de que se ha probado el aspartamo para uso humano en 1977, la FDA ya había prohibido su uso porque causaba ciertos problemas cerebrales en ratoncitos que lo consumían diariamente. Se había podido observar de que el aspartamo causaba tumores cerebrales en los ratoncitos y por eso se había prohibido su consumo masivo a las personas en el mercado. De modo que tenga mucho cuidado porque si usted piensa que está bajando de peso, consumiendo productos light, sin azúcar o sin grasa, está totalmente y completamente engañado. Si necesita un producto que lo ayude a bajar de peso y le ayude a acelerar su metabolismo, busque el Metathyroid, el Appleizer y el Figureizer de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Si usted no puede bajar de peso, es muy posible que esté consumiendo una dieta que sea la famosa dieta yo-yo. A esta famosa dieta la denominamos una dieta yo-yo, donde la persona hace una dieta estricta durante 3 o 4 semanas, pero después vuelve a los mismos vicios que tenía anteriormente. Obviamente cuando hace la dieta yo-yo está consumiendo productos light, sin grasa y sin azúcar. Hacen ejercicio, dejan de comer, limitan sus calorías, todo lo posible, pero cuando vuelven a la parte de su vida donde no están a dieta, comienzan a consumir productos procesados, enlatados y llenos de químicos que lo único que hacen es bloquear su metabolismo. La primera parte de su dieta estaban consumiendo productos con aspartamo, causan un bloqueo del metabolismo, un problema cerebral e incluso un riesgo de cáncer. Y la segunda parte de la dieta, esas personas consumen solamente conservantes y productos químicos que hacen con que el cuerpo enteramente no pueda funcionar. Obviamente la dieta yo-yo termina siendo un círculo vicioso, donde la persona no ve resultados y se desespera. La mejor manera de regular ese problema se hace regulando la dieta a alimentos que sean 100% naturales, que no contengan químicos, aspartamos, conservantes, BPH, bisfenol A y tantos otros ingredientes, que lo único que hacen es bloquear la acción de las hormonas tiroideas, del metabolismo y desbloquear la pérdida de peso. Y es por eso que lo he dicho una y otra vez en el canal, la mejor dieta es la dieta que la persona se pueda acostumbrar a consumir durante un tiempo prolongado y acostumbrar a su cuerpo a disminuir la ingesta de calorías, pero al mismo tiempo consumir alimentos que sean verdaderamente saludables. Esta es una dieta donde la persona no se desespera porque poco a poco va disminuyendo su peso corporal y al mismo tiempo va mejorando su salud, su humor y su funcionamiento en general. Así que ya sabe, tenga mucho cuidado con las dietas yo-yo, con los productos light o bajos en calorías, en grasa, etc. Porque lo único que hacen es llenar su cuerpo de químicos y conservantes que empeoran su situación. Número 3. Si usted no puede bajar de peso aunque esté consumiendo pocas calorías o nada con azúcar o grasa y sea enteramente light, es muy posible que esté sufriendo de un problema de tiroides. La tiroides es el factor número 1 para que la persona verdaderamente pueda desbloquear su metabolismo y aumentar la pérdida de peso. Es por esto que muchas personas se preguntan ¿Cómo es que mi amigo puede perder peso y come de todo y yo que no como solamente subo de peso? ¿Será que hay algo que él tiene que yo no posea? Y por increíble que parezca, la respuesta a esta pregunta yace en las hormonas tiroideas. Vea, las dos hormonas más importantes que existen en el cuerpo humano para desbloquear el metabolismo, quemar grasa y azúcar y poder mantener un peso saludable son las hormonas tiroideas. Cuando una persona que quiere bajar de peso solamente consume esos productos que son light, sin grasa o sin azúcar, lo único que está haciendo es consumir químicos que son disruptores endócrinos que terminan bloqueando el efecto que tienen estas hormonas tiroideas. Si usted quiere verdaderamente bajar de peso, la dieta que usted tiene tiene que ser natural, tiene que ser una dieta orgánica llena de nutrientes que hagan con que su cuerpo se sienta satisfecho y pueda quemar esa grasa y azúcar que usted desea. Otra cosa que hace con que la tiroides deje de funcionar como debe es el consumo del pan blanco. El trigo, las harinas, la pasta, el pan y todos aquellos ingredientes que consuman y que contengan trigo hace con que la tiroides pueda bloquearse y usted se sienta satisfecho. Al mismo tiempo, en ese momento, lo único que hace es acumular grasa porque el cuerpo en ese momento no la puede quemar. De modo que tenga mucho cuidado. Si usted tiene un problema con la pérdida de peso y está consumiendo productos que son libres de azúcar, light o sin grasa, es muy probable que su tiroides esté siendo afectada y no pueda liberar su metabolismo. Si necesita un suplemento de calidad que le ayude a desbloquear sus tiroides y mejore su metabolismo de manera natural, busque el metaglucos y el metathyroid de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de ir al canal, no like este video y compartiéndolo con sus amigos familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro a estos otros videos relacionados con el tema, encontrará información valiosa que puede llegar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.